Me voy a sacar una hipoteca, me voy a comprar un beso caro y una moto de cuatro reyes de lo mejor del mercado Me voy a comprar otro coche a mi novia, el que tiene tiempo barato y me voy a guiar caribe porque se me he regalado me he regalado, me he regalado, me he regalado y me he regalado y me he regalado me he regalado, me he regalado y me he regalado me he regalado, me he regalado, me he regalado yo vivo en el árbol, me he regalado, me he regalado yo vivo en el árbol Me voy a comprar una moto a mi nao que en el colegio con el acto mao Y tres travesias que te apagó una boda que no has invitado Me hace falta una bota de agua para que caiga el carajo Y me voy a dar una oliguita de baja que me vaya a cajo Me he ganado de regal, yo vivo en el árbol de la horca Me he ganado de regal, yo vivo en el árbol de la horca Me he ganado de regal, yo vivo en el árbol de la horca El otro lado del lado del lado del lado del lado de la izquierda ¡Gracias! 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 ¡Gracias!